Amigos, soy la licenciada Carmen Huerta, nutricionista y dietista, y hoy te voy a hablar sobre los masajes reductivos y la nutrición. Antes de continuar, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, activa las notificaciones para que puedas seguir disfrutando de videos como este. Los masajes reductivos es una moladidad de masaje que se realiza con una presión fuerte y una velocidad más rápida que un masaje usual. El masaje reductivo tiene como fin eliminar el acúmulo de grasa localizada y a la vez esterilizar la figura, logrando una silueta más estética. Es una técnica manual, también se utiliza algunos instrumentos como la maderoterapia para deshacer la grasa localizada y eliminar toxinas, mejorando la circulación sanguínea, estimulando el correcto funcionamiento del sistema linfático. Si quieres conocer más sobre el sistema linfático, te invito a que veas los videos anteriores donde hablo sobre el sistema linfático. Por su lado, favorece a la eliminación de adipocitos ubicados en la hipodermis, eliminando de esta forma la grasa localizada en los tejidos. De esta forma, el masaje reductivo se da en diferentes partes del cuerpo, como brazos, caderas, abdomen, espalda y piernas. Por esta razón, se recomienda que el consumo de agua sea mayor a 2 litros por día y aumentar la actividad física, ya que la actividad física favorece al correcto funcionamiento del sistema linfático. Si quieres conocer más sobre el sistema linfático, te invito a que veas los videos anteriores. Por lo tanto, se recomienda visitar a tu nutricionista y dietista, ya que él te evaluará y te ajustará un régimen de alimentación de acuerdo a tus necesidades y composición corporal. Te orientará sobre las vitaminas y los minerales que debes consumir para mantener un sistema linfático saludable. Si quieres conocer cómo desintoxicar el sistema linfático, te invito a que veas los videos anteriores. Recuerda consumir una dieta alta en antioxidantes, ya que el antioxidante protege y cuida tus células y garantiza el correcto funcionamiento del sistema linfático, ayudando a la pérdida de peso. Con el masaje reductivo, es posible reducir entre 5 y 10 centímetros de volumen de la zona trabajada y esterilizar la figura, siempre y cuando se complemente con una dieta saludable y ejercicio físico. Puedes lograr alcanzar la tonificación y la afirmación del tejido adiposo, dando la consistencia al cuerpo y ayudando a la eliminación de la celulitis. Y la piel de naranja, en cada una de las zonas trabajadas. En ese sentido, existen una cantidad de contraindicaciones para el masaje reductivo, como lo son la cefalea o la migraña, el dolor menstrual o dolores en la zona abdominal. Fiebre o el síndrome febril. La aparición de inflamación en los ganglios, de algún tipo de cáncer, la hipertensión arterial no controlada. Presencia de infecciones en la piel y alergias. En este video te invito a darle like, a me gusta o simplemente déjame tus sugerencias en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.